De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... Una semanita, estamos en esta semanita que vamos a ver todos estos ayunos Ya vimos ayer unos hoy día, vamos a ver qué nos pone Y por ahí alguien me dijo, gracias hermana, estábamos esperando estos ayunos Que nos acordábamos que el año pasado algo nos había dicho Y recordarlo, y nos hizo tan bien, así que ahora vamos también Esperamos y para poder ayudar a otros Y primero su palabra, esta palabra que él me está ayudando Que me está alimentando, que me está fortaleciendo Que es mi alimento para cuando vengan los embates ahí de la vida Que no me sirve el dinero ni el poder, sino que es la fortaleza que el Señor nos da Hoy día en Isaías 59, 14 Se ha desplazado el derecho y se ha arrinconado la justicia La honradez tropieza en la plaza y la honestidad no la dejan entrar Palabra de Dios Eso es lo que hoy día está pasando hermano Se ha desplazado el derecho y ahora nada El derecho del otro no, es el mío nomás Es lo que yo quiero, no importa que el otro necesite O el otro yo, lo que yo quiera Le tenga que usurparle cosas Pero si tú no quieres y eres libre La justicia, la justicia según lo que yo pienso Es justo condenar a otro porque mintió, porque robó Justicia para ellos Pero si yo o alguien que yo amo, que yo quiero, roba Ya, no es que él tuvo que hacerlo, miren la circunstancia Pero si era lógico que lo hiciera ¿Te fijas? No, justicia con todos hermanitos queridos Y ojalá partamos nosotros siendo justas con nosotros mismos La honradez tropieza en la plaza La honestidad no la dejan entrar El mundo está viviendo así hermano Calcula este en Isaías, el libro del Antiguo Testamento O sea, 5.000, 10.000 años atrás Y aquí está Isaías previmiendo Así como nos va viendo toda la vida de Jesús Va a pasar en su pasión Aquí nos dice Esto es lo que está pasando, va a pasar Y con la ayuda del Señor Nosotros vamos a lograr que la honradez Que la justicia Que el derecho sea para todos Para todos hermanitos queridos Y si muchas veces uno dice No, pues es que hay que hacer esto hermano Si no hacemos justicia Si no somos honrados con todos Es un mundo en un caos Cada uno hace lo que quiere ¿Ya? Una edad, tú miras Oye, por ahí dijiste algún día Que había que amar y hacer lo que quieras Que había dicho San Agustín Sí Pero en el amor verdadero Si yo amo, hago lo que quiero Va a haber justicia Va a haber honradez Va a haber respeto Va a haber derecho a la vida ¿Te fijas? Bueno, y hoy día Que nos va a tocar Nos toca hoy día Las preocupaciones Pasamos preocupados Que va a ser mañana Que voy a comer hoy Y en 10 años más Que va a ser No me alcanza la plata No sé si voy a estar mañana No sé si va a estar ahora En un segundo más No sé si voy a alcanzar A terminar el programa yo De hacerlo y tú de escucharlo Y el Señor nos vino a buscar Y las preocupaciones que Me preocupé de estar bien hoy día De hacer el bien Desde que me levanté Entonces Ayunemos de las preocupaciones ¿Y qué vamos a hacer? En vez de ayunar De las preocupaciones En vez de estar preocupados Le vamos a pedir a Jesús Que me llene de confianza En Dios mi Padre Es tuyo Señor Yo veo esta preocupación De mis hijos De mis nietos Son tuyos Entonces hoy día Fuera preocupaciones Y que entre la confianza En nuestro Padre Dios ¡Suscríbete! 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 Cuando tu luz se ha apagado Y el viento ya no sopla más Cuando ese querer se ha acabado Y en tus paisajes ya no habita el sol ¡Suscríbete! 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 Cuando te ha traicionado aquel amigo Y tu sonrisa ya no brota más Cuando tu compañero ha partido Y la nostalgia gana tu corazón Te quedas tú Te quedas tú Señor Te quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Jesús Me quedas tú Cuando tus padres se han ido Para el cielo Y estás tan dolido Cuando la soledad te ha invadido Te quedas tú Porque no hay alguien Porque no hay alguien En quien confiar Te quedas tú Te quedas tú Señor Te quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Jesús Me quedas tú Me quedas tú Te quedas tú Señor Te quedas tú Te quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Jesús Me quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Señor Te quedas tú Te quedas tú Señor Te quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Te quedas tú